¿Qué tal gente de YouTube? Les hablo de la Tuktuquets Vamos a empezar a hacer un gameplay de Battlefield 3 Bueno, me están dando 15 FPS, la verdad me anda un poco mejor Bueno, la telegráfica está en medio Tendría que poner personalizable porque no me anda tan... Y no, esto está así Vamos a ponerlo acá en medio Tendría que darle así, y luego así Bueno, vamos a... Porque si no me va a andar más lento todavía No te has preguntado cómo es que esta parte del mundo se mete siempre en estos líos El FPS... ¡Oh! ¡Oh! ¡El piso! No, 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 no No, 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 no No, 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 no La cara se ve para el culo, sino hoy tiene la oclusión Pero el juego me anda más lento todavía ¿Qué? ¿Esa taza trucha? El PLR estará involucrado. Busquen a nuestros marines, soliciten apoyo aéreo y evacuación si fueran. Son la fuerza de reacción rápida. Ocúpense de todo. Encuentren a los nuestros. Lo haremos. ¡Vamos! Eh, bueno... Vamos muy retrasados, caballeros. Encontremos esa patrulla. Hay un informe de resolución sobre el enemigo dentro de este distrito. ¿Y ahora cuándo los EF se aumentan? ¿No? Adelante. ¿No? Vamos, acúrate, coño. Esto me da mi mala firma, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, sigo olvidándome de que no hay escuelas en el sitio del que viene. Perdón. No sé. Cuidado de las esquinas. ¿Qué es esto? Que les digan a los antifiquieros que vuelen a sus depósitos de condición, que hay más negras. ¿Un templo? ¿Qué es esto? por favor ah no coño de su madre vende 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 Bueno, a ver Otra fe ¡Se mueven! ¡Se mueven! ¡Vamos, vamos! ¡Seguidme! ¿Estás bien? Bien Bien, bien ¡Lanzan cohetes a mis noces! ¡Seguidme! ¡Seguidme! ¡Qué carajo! ¡Seguidme! Otra fe Coman putos A la mierda todo El francotirador sigue ahí ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Entrad ya!